Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo video de nuevo, de nuevo, super tarde grabando ya que no tuve tiempo en el día para poder grabar y no me queda otra opción que quedarme hasta ahora siendo más de las 11 de la noche, seguramente este video lo voy a subir al otro día y quizás incluso en la tarde ojalá pueda renderizar un poquito y bueno, ustedes se preguntarán que estoy haciendo aquí en Left Hand of God y bueno, obviamente esta no es mi cuenta porque yo ando en greenhouse, es imposible que yo me cambie de team ni que un team tan poderoso me llame a mi que estoy como recién en proceso de subir mis nemesis a 120 recién y teniendo 4, sabiendo de que estos chicos están a un nivel incalculable ya de hecho, la persona que me presto la cuenta está como digamos a un millón de años luz de mi es Luis, aquí está, de hecho está primero, primero, primero en esta fila hay alguien aquí que dejó la defensa aquí pollita, se le habrá olvidado supongo, pero eso no importa, a cualquiera le pasa eso y bueno, me dijo que si quiere que le atacara en guerras, o sea en esta guerra, que lo hiciera sin problemas que será team secundario, o sea que él tiene un montón, montón de monstruos y te puedes regodear con lo que quieras y quiero probar un poquito el gusto de jugar, aunque sea unas 2 porque no quiero tampoco perder igual los monstruos están fáciles de vencer, así que no creo que tendré ningún problema a ver, vamos a ver la primera isla tiene una babayaga con 5 grupales yo creo que la tiene, yo creo no, mejor vamos a ir por el 4, vamos a revisar acá vamos a poner el número 4 estuve revisando un poquito así todo lo que tiene, pero es demasiado o sea, hacer un tour en la cuenta de Luis me tomaría horas quizás y no, tal vez tampoco le gustaría que estés poniendo toda su cuenta enfrente de ustedes así que prefiero no mostrar tanto, voy a mostrar lo que tiene acá nomás y en pvp, porque también me dijo que probara un poquito cosa de que seguramente voy a estar ahí como, incluso una batalla y ya, onda, no más porque en este tipo de cuentas no me va muy bien, ya que me pongo un poco en shock como que no sé qué hacer, es tanto lo que es, lo que hay, lo que tiene que no sé, como que mi cerebro colapsa, onda no puedo idear una estrategia con tantos monstruos que tiene uy, un Kihaku, un Kihaku 230, que genial a ver, en no muertos que tiene o Undertaker, vamos a usarlo y en este vamos a usar, oh my god, dos silas 130, dios, dos paradas y 130 pero solo dos, el de tierra, o sea, el lindu, porque tiene ataques de tierra y el oscuro, oh my god, no lo puedo creer esto es genial, miren, jugar con puras reliquias del diamante bueno, casi, pero jugar con este nivel es como, wow es un sueño, un sueño hecho realidad uh, a ver, se me ve onda el fondo así porque hace poco cambié, o sea, borré el caché ya que andaba super lag en el juego y me di cuenta que tenía 3 GB nuevamente entonces cuando tengo tantos GB así el juego no me grababa, sorry, hice un corte ahí estaba viendo si estaba grabando, pensé que no bueno, en lo que iba, estaba diciendo que me vi obligada a borrar el caché así que, si se me ve así, es por lo mismo vamos a cerrar a ver si se me ve de nuevo el fondo y bueno, 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 se me lagué un poquito ojalá pueda tenerlo tratable mejor un tiempo más porque a veces se me calienta super rápido esta cosa bueno, ahí sí, ahora sí tengo 5 grupales así que voy a empezar yo aquí no creo que tenga mala chunta ya que los ataques que tiene el Kihaku son de congelación y posesión de alguna forma, oh, miren ese escudo de tenacidad 62K wow, aquí no me matan ni en 100.000 años, loco a ver, creo que es este el grupal tiene el 50% posibilidades, creo que no a ver, ¿cuál es este? Kusuchi, este es vamos a tirar el grupal de posesión what? ¿cómo no pude congelar a Harusami? bueno, ya, no importa estoy con un escudo super grande en todos mis aliados bueno, bueno, bueno vamos a tener un poco de problemas acá de hecho acá, también aquí ando grabando un poco incómoda látigo, giroso no tiene ese ataque de trueno bueno, no importa vamos a tirar esto total Faraday se violará Volta y con los turnos extra espada de Hakugan lo mató uy, qué genial se siente usar estas reliquias qué genial bueno, aquí me dieron una energía no tenía nada 100.000 voltios wow, menos mal que estamos seguidos menos mal, pero aunque me tirara el especial a mí estoy protegida, así que no hay drama no hay drama a ver ya se quito se murió Volta vaya, vaya, qué fácil es esto bueno, ahora Katsushinken a ver ahora sí, ahora sí salió bien y cinturón de barro vamos a tirar este este ataque sí lo tengo es para Hakugan wow todo lo que quita está en nivel máximo Kami Kami es nivel 40 oh, vaya, qué fácil tres monedas súper fáciles bueno, la guerra tampoco está tan difícil pero igual ya vamos a ir contra contra él tiene otro Faraday así que vamos a probar el segundo vamos a poner cinco número cinco a ver a ver aquí sorry si se me escucha raro o muy o no hablo bien porque cuando hablo súper bajo se me traba más rápido la voz entonces no puedo expresarme como yo quiero tampoco puedo estar hablando normal porque yo también hablo como casi gritando bueno, no tan así pero no puedo hablar normalmente normalmente y normalmente igual hablo siento que hablo un poco fuerte y Tiender podríamos probar Tiender igual pero no tengo reliquias vamos a ver si tiene ups perdón apreté mal acá eh alimentar vamos a ver si tiene alguna reliquias acá en el en esta cosita oh my god oh dios aunque esté el nivel 1 me va a servir igual y de trampa mmm puede ser puede ser puede ser las de las de quitar energía las de tener algún algún otro monstruo pero me da flujera buscar porque tiene demasiado monstruo o sea el 130 eh vamos a usar a Nox a Nox y y otro Faraday dije ah pero a ver cuántas grupales tiene el enemigo bueno a ver espérense voy a poner primero reliquias acá la otra trampa y vamos a ver acá máscara tiene máscara de Baltazar bueno vamos a ponérsela aunque esté en nivel 1 espero que no se enoje Luis bueno me dijo que hiciera lo que quisiera así que vamos a aprovecharnos un poco bueno acá no tiene nada y una espada tampoco mmm bueno vamos a jugar así nomás no tiene grupales así que voy a poder empezar yo tranquilamente vamos a darle y tiander nunca lo había probado creo bueno sí o no no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo creo que ah ahora recordé que una vez entré a la cuenta de Luis para probarlo cuando hice un top creo el top de agua pero lo hice en menciones de hecho creo que no fue muy bueno poner las menciones ya que es bastante bueno este monstruo emmm visión congelada provoca congelación vamos a ver si tengo suerte acá bien 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 todo bien todo bien emmm y después vamos a atacar con Nox ups se me va a acabar la batería del celular me va a tocar con Faraday de oscure uh fusta de Faraday vamos a matar a Varuna con delicadeza uy 76k bueno tiene dos runas de fuerza ya me toca ir contra con Nox ahí me activé la máscara de Maltazar y ya tiene bastante poder y eso que es nivel 1 no más anulación total provoca el daño de todos los aliados aumenta dependiendo de los enemigos que estén vivos mmm alma secuestrada desgarro tormentoso vamos a usar este contra Voltaic o sea contra Noctun ando como en otra usemos esto por si tira el especial por último si lo tira va a estar cegado 50.000 voltios bien y tengo anticipación acá vaya vaya que fácil miren esto por favor está con todo ese Faraday de oscure y vaya dos victorias tan fáciles dios quien lo diría alcanzaría para atacar una más pero tendría que evitar aquí los Voltaics aquí hay otro que no tiene Voltaics vamos a ir contra él pongamos número 6 creo que ya con todo lo que grabamos no voy a alcanzar ni siquiera hacer pvp así que creo que con esto estaría bien piecen se llama bien igual tiene reliquias de oro a ver vamos a ver están mmm mmm bueno vamos a voy a ver que tiene hidractila uff hidractila de Riftmaker en oscuro o no muertos perdón en Baba Yaga Wilder Razzle Face vamos a poner algo con grupales y en eléctrico ya usamos los dos Faraday tenemos dos silas o creo que habían tres ay tiene tres silas no puede ser este hombre es ingenio es increíble loco a ver cuál sí la puedo usar creo que usaría la de la que tengo acá aunque no sería muy veloz a ver estará bien así estará bien así no sé si podré contra él o quizás mejor vaya con un Kihaku no me confío mucho de este hidractila a ver busquemos otro a ver Mystery Cabinfish puede ser Cabinfish a ver a ver si tiene más vamos a seguir buscando acá oh my god iratiladish bueno ya tiene estos no me acuerdo si Mystery tenía grupal de congelación no recuerdo bueno vamos a ir así no creo que tenga tantos problemas no creo ya vamos a empezar con un equipo terciario de Luis ay dios vamos a poner congelación grupal a ver si tengo suerte bien 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 entonces ya sí le haría el trabajo sucio y ya gané supongo a menos de que a ver primero atacó a Maruna después a Undertaker para que si no tenga para revivir no sé si tenga alguna reliquia este Undertaker para quitarme energía pero no a ver vamos a vamos a ver si puedo ay yo le quedo un poquito de vida cadenas rápidas cadenas rápidas bien se murió tiene 113k cadenas rápidas vamos a intentar matar a Undertaker así como si fuera mi Sila siento que estoy como en mi cuenta por un momento estoy pensando que es mi cuenta porque bueno estoy acostumbrada a jugar con Sila pero él ya teniendo a 13 ese es wow es fabuloso esto no lo tienen no lo tengo ni en mis sueños más húmedos cadenas del infortunio con esto mato Undertaker y me da tiempo para hacerle daño también a a a a a a a a ver cuánta energía me queda cadenas agónicas oh perdón ahí sí vamos a ver si me dejo confusión oh no bueno la cadena de infortunio que deja confusión bueno ahí tengo el estandarte aunque está en nivel 1 igual me sirve cadena de ahí sí deja confusión ya caos absoluto y terminamos uff uff que gran que gran cuenta es esta ay si estuviera de día estaría flipando más bueno estaría alucinando más sorry la palabra flipar es muy trillada no uses esa palabra Cami no la uses además eres chilena y bueno chicos ya llegamos al final del video voy a mandar los saludos obviamente y gracias por verlo hasta el final ya que estaba grabando con una voz tan baja que me daba un poco de impotencia no poder expresarme como ahora bueno ahora estoy hablando medio normal pero ya más rato tengo que salir así que espero poder editar rápido subirlo e irme y después llegar y subir otro video porque tengo un video abriendo cofres dos cofres de elementium y dos cofres de plata bueno ahí verán la suerte que tengo en fin ya el primero es para el señor MR que dice me puedes saludar por haber conseguido un panda aquí en rango 5 ok ok ahí está tu saludo y un beso el panda game todavía lo encuentro bonito pero es muy parecido a Kufu Panda ya pero creo que lo dije lo dije en un video anterior creo que tengo muy mala memoria bueno bueno el segundo voy a salirme de acá si ya saben como es este el segundo el segundo es para Jesús Cortés que dice saludos a Rikami please saludos desde México bueno un saludo a toda la gente que me ve de México wow hay mucha gente también allá que conozco y son muy buena onda ya el tercero el tercero el tercero vamos a buscar vamos a buscar porque algunos me están acá el tercero es para Richie Games que es un amigo también que sube videos vean sus videos también son divertidos y tienen muy muy buena estrategia para jugar siendo que esos monstruos no están tan altos pero es bastante bueno así que le mando un saludo especial cuídate mucho también y espero que quédese el legendario 3 porque está bastante difícil quedarse en legendario 3 parece que hay que tener como 3400 y tanto trofeos y no sé por qué hay tanta gente jugando ahora quizás sea por los orbes o no sé no sé debe ser también por los objetivos ya que cada vez que hagas alguna cuestión tanto en las pvps te dan una una de estas pacarritas estas cosas y se puede atacar más obviamente entonces hay mucho también de m630 espero yo ya subir mi talos que ya no me queda mucho ya seguimos con el cuarto que es para Enrique Chávez que dice salúdame eres una crack ahí le mandé un corazón y un beso gracias por mirar el video el quinto es para Cristian Ernesto King Guzmán que dice soy nueva en el canal y me encanta tu hermosa voz y tus videos saludame para tu próximo video gracias gracias se me fue la onda pero gracias gracias por ver el video en serio el sexto es para Filipo González Silalaji que dice saludame te amo ahí está tu saludo y un beso el sexto es para L que dice para la otra saludame Cami menor que 3 no entiendo eso creo que no ando con mucha no tengo como mucha cabeza para ella no sé debe ser por el calor increíblemente hace mucho calor y estamos como puertas ya del invierno y en la noche cae un frío insoportable y ahí el último es para Kier Michael León Valtés que dice saludame porfa un beso ahí está y un beso le mande también un corazón por si acaso ya hay ofertas muy buenas ahora voy a ver si también están dando ofertas de monedas acá tengo que recoger comida por el reto de Tijen pero no creo poder conseguirla porque igual es muy poco tiempo y la oferta que más me llamó la atención esta no es la de Undertaker que bueno se ha vuelto un buen monstruo aparte que está en el libro de no muertos y en no muertos ya no tengo nada porque Darkul lo quemé y voy a usar las células elementales para subir el Samael así que voy a ver si podría comprarlo voy a ver si no bueno igual 115 me va a servir eso si tengo que runearlo y quitarle un espacio de runa ya cuídense chicos nos vemos en el siguiente video que va a ser abriendo cofres y quizás también metiéndome en la cuenta de Luis ahí probando algunos de esos monstruos que ya vieron como tiene su cuenta que impresionante pero bueno no voy a desvalorizar mi cuenta también que me he forzado mucho ya chau 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 chau